Hola y bienvenidos a un nuevo podcast en el canal, soy Joseph Raro y estoy aquí con AJ Brick y Joey's y esto es The Planet Print. Y bueno, en el podcast de hoy la verdad que tenemos algo bastante especial y es que no estamos solos sino que tenemos aquí a una persona muy especial, gran coleccionista de Lego, experto en Star Wars y muchas cosas más que os va a contar él mismo, pero bueno, no hablo de otro que del crack, el mastodonte, el increíble, el portador de la fuerza, el Jedi, José Skywalker. Hola chicos, aquí Adrián, el reportero en Coleccionistas por el Mundo, no sé, le tendremos que buscar un nombre a este tipo de sección en el que vamos a ir a casa de un coleccionista y vamos a hablar directamente con él, vamos a ver su colección y vamos a estar, básicamente él va a estar conmigo, vale, en este podcast, va a ser muy interesante así que primero de todo vamos a conocerlo y nos va a enseñar un poquito su colección en general así que vamos a hacerlo, vale, estoy aquí con el palito de este selfie, vale, ahí que se me vea vamos a llamar la puerta a ver si está, porque imagínate que no está, ya, eso estaría bastante mal ¿Qué tal? Eh, muy buenas Estamos aquí con... José Skywalker ¿Pasamos? Y bueno chicos, vamos a cambiar un momento de cámara Buenas tardes a todos, bienvenidos al templo Aquí tenemos a un compañero que os estaba esperando Mira, Globus Tenemos visita Vamos a enseñaros un poco mi colección de cine, lego y merchandising, ¿de acuerdo? Ahí te vamos a poner, gromo Quédate tranquilo Bueno, pues mira, este es el salón Aquí tengo prácticamente el 15 o el 20% de mi colección Es lo único que puedo exponer porque es un tema de espacio lo que me hace falta Este mueble principal, pues tenemos alguno de los seres más conocidos de Star Wars Por orden cronológico Como veis empezamos por la nave del episodio 1 Y acabaríamos con el duelo en el retorno del Jedi Aquí abajo, tenéis de destructores Endor Hoth Tatooine Tenemos también la barcaza de Llava, un Venator Bueno, aquí podríamos decir que tenemos también Cosas que no son propiamente de Star Wars Sino una lámina de la arca perdida En la que se ve la litografía del arca de la alianza Algunos Micro Fighters Estos son una estantería donde hay, bueno, pues hay diferentes lanzaderas Este diorama también de cazafantasmas Que tenía bastante ilusión de construir porque con el modular que venía con Lego Pues ahí hay un marmalo gigante que es una hucha Muy simpática pero el tamaño era ideal ¿Es una hucha? Es una hucha, mira Increíble Voy a ver aquí, por detrás Que es una hucha Pero era un tamaño fantástico para hacer ese diorama Totalmente para ahorrar También, pues mira, tenemos el backport Es el mismo set oficial de Lego Con las mismas piezas Solo que, bueno, lo hice yo a partir de piezas originales Y tengo hoy en día el backport original auténtico Y tenemos también algún que otro sable láser Este es el sable de Masterwindow El sable Malva Increíble Además con sonidito y todo, ¿no? De acuerdo, sí, sí No, aquí no nos falta detalle ninguno De acuerdo Y en sables, aparte de todo lo que podéis ver Pues este es el que más especial es para mí Porque además está autografiado por David Pro El mismísimo Darth Vader Me firmó la placa del Master Replica Eso después en el podcast nos comenta cómo fue ¿Ha sido? Sí, efectivamente ¡Qué pasada! Y está firmado Tenemos aquí a una mochila Yoda Que también es muy original Porque se asemeja cuando Luke ¡Oh, qué gracioso! Va entrenando el Dagobah Entonces, bueno, pues vas por la calle Eso me faltaba a mí cuando yo era pequeño Con el maestro entrenando Eso me faltaba a mí para ir al colegio ¡Qué pasada! Y bueno, aquí os puedo enseñar también La forma en la que tengo catalogadas las piezas de Lego Todo esto son piezas de Lego Que yo tengo clasificadas ¿De acuerdo? Aquí podéis verlas también ¿Para hacer tus creaciones o hacer algo más? No, yo también me dedico a la compra-venta de Lego y piezas Entonces, bueno, tengo muchos amigos y clientes Que me dicen José, necesito tantas piezas de 2x2 en grío oscuro Necesito 4 placas en blanco Entonces, las tengo muy bien clasificadas Porque otra cosa no habéis visto Que soy una persona bastante ordenada Me gusta ser ordenado Y bueno, pues mira Esto es un diorama también bastante espectacular Del episodio 4 Con el fotograma de la película detrás Bueno, pues te ha quedado muy bien Ahí con los dos ties Este lo hice en dos noches de un mes de agosto Lo hice en un verano hace tiempo Y tenía ganas La verdad que la visualicé antes de hacerla Y se pudo hacer realidad Luego también puedes pasar por ahí Que vas a ver que es una zona de Harry Potter Ahí tienes a un mod Digamos una modificación del tren de Hogwarts Que venía, que sabes que era un poco más corto el set Y digo, bueno, pues para que tenga el tamaño del tren Tenemos el autobús noctámbulo Y tengo un par de expositores de stand Para la serie de minifiguras 1 y 2 Que salió de Harry Potter Me gusta hacer esas bases Para a la hora de exponerlo Que sea más fácil y más presentable Además quedan muy bonitos A mí también me gusta hacer este tipo de cosillas Están muy chulos Aquí seguimos viendo, Adrián Como podéis ver, más sets de Harry Potter El Gringo Callejón Diabón El Antiguo Estos son un par de sets que hice para Un par de stands, perdón Para los sets de la araña Y de los tritores Son como pequeños dioramas, ¿no? Que dan muy bonitos Exactamente Y bueno Tenemos ahí un cuadro bastante chulo de Darth Vader, ¿no? También Sí, es curioso porque de este De esta, digamos, composición de microfoto Hay otro más nada más Que es el de Yoda Me costó conseguirlo y lo tengo también El problema es que todavía no lo he marcado Porque no tengo sitio Pero tengo el de Vader Y el que salió de Yoda Porque además, si os fijáis, está hecho a base Si te acercas más, Adrián Se puede ver a base de escenas de la película Sí, sí, estoy viéndolo ahí Y está increíble, ¿eh? De acuerdo Eso es un curraso Además, te veo que cada rinconcito que tienes Está lleno de algo Por ejemplo, la mesa Tienes aquí el mapa de... Sí, además Está increíble En Wallapop Que yo soy cine land en Wallapop Si me permití un poco la publicidad Cuando veáis algún artículo Que el fondo de la imagen es este mapa Son mis artículos Entonces, pues, una marca, digamos, de la casa Vamos a seguir por aquí Además, una preguntilla que te quería comentar Antes de pasar a esa zona Es que veo que tienes las películas como con colores, ¿no? ¿Nos explicas el por qué? Sí, yo sé que ahora mismo hoy en día Lo que son las plataformas de Netflix Y HBO, Amazon Están en boga Yo soy de la escuela antigua A mí me gusta tener las películas en formato físico El día que haya un cataclismo de internet Yo tendré las películas, ¿no? Y esto que comentas, Adrián Que eres muy observador Es porque, bueno, de alguna forma las catalogo Estas son las películas El mueble de intriga Y tienen un pequeño gómez Que se llaman estas pegatinas por dentro ¿Vale? No se atropean Entonces están por orden alfabético Y con estos colores De manera, efectivamente, tiene trama Y, oye, cuando sacan la película Sabes en qué mueble vas Y es cuestión de colocarlo Es un trabajo Pero una vez casi Muy bien, ¿eh? Pues intentose un poco ordenado Estos también son unos para libros Bastante, bastante bonitos Son originales Y además tienen, digamos, una numeración ¿De acuerdo? Son una unidad limitada Tengo el del Imperio que está aquí Aquí puedes ver en Kylo Ren El de la Alianza Rebelde Y tengo guardado también el de los Mandalorianos ¿Vale? Que es el otro que hay Y ahora os voy a enseñar un sitio muy especial Que a mí me gusta mucho Creo que a todo el que llega a casa Es el que más le gusta Y es el pasillo galáctico ¿De acuerdo? Aquí podéis ver todos los episodios de Star Wars Incluidos los dos spin-offs Que son Solo y Rogue One En orden cronológico En un solo, digamos, lugar Y esto pues me dará pie Como lo comentaré Para un proyecto que tengo De evento-exposición muy potente Y estaría basado en este pasillo Como podéis ver están todos los pósters Y creo que es algo bastante genuino Y difícil de ver Está increíble además Es como el pasillo de la fama de Star Wars Me gusta muchísimo Me dicen muchas veces los amigos Me parece el pasillo de un cine El pasillo de un cine Lo malo es que cuanto más películas salgan en Star Wars Más largo tiene que ser el pasillo, ¿no? Claro, yo espero que ahora mismo La 10, 11, 12 Espere que me mude Porque como sea así Vamos a tener un problema Porque ahora mismo ya no tengo dónde ponerla Menos mal que no pones póster, por ejemplo De las series y eso No, creo que es verdad, Adrián Que este pasillo empezó con 6 pósters Y luego conforme han ido saliendo películas Y tal, pues ya lo he ido un poco ampliando Pero estoy muy orgulloso de este pasillo Porque creo que es un legado Que, oye, el día de mañana Pues no todo el mundo puede decir, ¿no? Que lo tienen Está increíble Y nada, pues esto era un poco mi piso Aquí veis también que tengo Bastantes, bastantes cosas guardadas también Abrimos un armario ¿Qué puede salir? A ver qué puede salir Sale la bandolera de Indiana Jones ¿Pero la original? Original Dios mío, Ave, por favor, enseñame La técnica original, 1942 Esto es una pasada, eh Tenemos aquí, como puedes ver Set de Lego Tienes muchos set de Legos aquí también ¿Están llenos o son las cajitas vacías? Están precintados Ni siquiera están abiertos Por eso os comento que, en fin Que tengo más guardado que he puesto, ¿no? Y, bueno, pues mi sueño es Cómo he hecho aquí con estas cosas Que cuando llegan los amigos Entran y dicen José, debería montar algún tipo de exposición Bueno, pues esa es la idea Y estos son recuerdos Regalos de mis alumnos De estos pequeñitos Que ellos me regalan En fin Cosas que son a lo menos más intrascendentes Pero que le tengo mucho cariño Y, bueno, pues Este soy yo José María Salazar Y esta es mi casa Y encantado que está de Planes Bri Pues pasemos con el equipo entero Y vamos a ver el podcast, ¿no? Muy bien Pasemos a ello Bienvenido Muy buena, muchas gracias ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Y, bueno, lo primero de todo Ya que estás aquí con nosotros Haz un poco una breve presentación Para que la gente que nos está viendo Te conozca un poco más Y sepa quién eres Pues, bueno, soy José María Salazar Me gusta el tema Skywalker Y me suelo poner José Skywalker Para este tipo de situaciones Y tengo 42 años Soy de Sevilla Soy maestro de primaria Desde hace prácticamente 20 años Y, bueno, llevo el tema del cine Desde pequeño en la sangre Soy un gran coleccionista Y ya llega un momento En que, bueno, tengo Tengo ya una serie de artículos Que merece la pena ver Y estoy encantado de estar con vosotros Y que lo podáis compartir Y yo estoy aquí de entrevistador De Viajeros por el Mundo Viajeros por el Lego Y, nada Josh ¿Empezamos con las preguntas? Sí, sí Vamos a ir haciendo en este caso Dos preguntas Cada uno de nosotros Así que, por ejemplo Omar, ¿quieres empezar tú Con las preguntas? Claro, claro Vamos a empezar Primeramente, mucho gusto Y, bueno Vamos a empezar con las preguntas ¿Cómo conociste el Lego? Me encanta saludarte, Omar Pues mira La verdad que yo Por la edad que tengo Yo te he dicho Tengo 42 años Y es verdad que Aunque el Lego es una marca Que lleva mucho tiempo Yo de pequeño Era más gente, ¿no? En mi época Se jugaba más contento Al menos del recuerdo Que yo tengo Pero es verdad que Dominaba mucho El tema de las construcciones Y siempre me hizo mucha gracia Porque el logo, ¿no? El eslogan de la marca Era Te ayuda a desarrollar La imaginación Yo después con los años Hice la broma Y dije, es verdad Porque cada vez Perdías más piezas Y tenías que seguir Produciendo las mismas naves Entonces, bueno Con la broma Es verdad que de pequeño Yo contento Y manejaba mucho Luego Ya de mucho más mayor No creáis que Muy joven Hace a lo mejor Unos nueve o diez años Me volvió a entrar un poco El tema del Lego Y curiosamente Con lo apasionado Que soy de Star Wars No fueron los sets de Star Wars Los primeros con los que yo empecé ¿No? Yo me compré Un pequeño set de Arquitectur De la puerta de Brandenburgo Y oye Parece mentira Pero luego descubrí Que es que había set de Lego De Star Wars Y a partir de ahí Ya todo fue inútil Mi vida cambió Para mejor Pero es verdad Que entré por ahí Y tengo una colección Pues ahora mismo De casi 600 C Tengo unos 590 C Oficiales Más los Bioramas Y mods Que yo elaboro Entonces, bueno Pues 2000 minifiguras Puedo tener Prácticamente Más artículos De merchandising En general del cine Guau, pues Es muy sorprendente La verdad Me quedé así Impactado Y bueno Nos gusta mucho La de Star Wars Es Nuestro día Entonces, pues Vaya Estoy En shock Literalmente No, te decía Que Adrián Las personas Que llegan a casa Y que por supuesto Están invitados Siempre Cuando abro la puerta Es una Una cara de asombro Y de admiración Porque Le decía a él Digo yo Yo en casa Puedo tener El 15 O el 20% Expuesto Porque es que Los coleccionistas Y creadores de Lego Saben que llega un momento Que el problema Es el espacio Hay naves Por ejemplo De Star Wars Que te ocupan Un espacio enorme Y llega un momento En que ya no tiene sitio Pero es verdad Que es una imagen visual Bastante potente Porque os hablo De, bueno De Lego Star Wars Pero que también Tenéis El medallón De la arca perdida El ídolo De la fertilidad El péndulo De origen La bandolera De Indiana Jones O sea Son muchísimas cosas De cine en general Y al que le gusta Pues la verdad Que alucina Cuando entra Y bueno, bueno ¿Y qué temáticas Son las que me gustan? Pues es verdad Que Star Wars Puedo decir que El 60-70% De mi colección Son artículos De Star Wars Pero también Tengo la colección completa De Indiana Jones Pirata del Caribe El Hobbit Señor de los Anillos ¿Qué te digo yo? El Príncipe de Persia Tengo también Y luego hay temáticas Por ejemplo Bueno, no me llaman tanto ¿No? El tema por ejemplo De City Creator No me va tanto Tengo algún set Pero todo lo que tengo Prácticamente es para Es para venta Y eso El 60-70% Es Star Wars Claro, claro Porque los set así De Star Wars De todas las licencias De Lego Y todas las licencias Que el Lego Ha desechado Pues ahora Son como minas de oro O sea Van a bajar de valor Sí, de hecho De hecho, Omar Cuando yo empecé Te digo hace 10 años Claro Y me puse un poco al día Me di cuenta De que eso es un CS antiguo Que luego es verdad Que el Lego A los coleccionistas Como yo digo Nos machaca un poco Porque Ahí sé como por ejemplo El antiguo Alcon Milenario ¿Vale? El antiguo Que se llegó a poner En 7000 euros Yo recuerdo que ese 6 Llegó a costar 7000 euros en Ebay En el momento Que sacan el review La reedición A 800 Pues esto es como la bolsa Sabemos que el precio Del primero baja Y aquella persona Pues que tuviera A lo mejor interés En venderlo Pues le fastidia Tampoco cambian mucho Lo tunean un poquito Le añaden algunas piezas Pero prácticamente En esencia del mismo Creo que se podrían sacar Muchos otros sets De Star Wars O de otras temáticas Que nunca se han sacado Pero tienen tendencia A sacar las mismas naves Creo que puede haber Desde Halcones Milenarios Desde los Micro Fighters Hasta los UCS No sé si puede haber Ya 15 o 20 Halcones Diferente Y eso es una cosa Que molesta Entonces yo te decía Que yo me di cuenta De eso Y yo intenté Adquirirlo Lo más rápido que pude Todos esos antiguos UCS Descatalogados El Destructo 130 El Intai Interceptor UCS Entonces los tengo todos Prácticamente puedo decir Que tengo todos Los UCS antiguos Pues wow Estoy sorprendido Ahí tienes Una gran mina de oro Y bueno Vamos a Hacerte más preguntas Chicos ¿Qué preguntas Tienen para La siguiente pregunta Se la comento yo Vale Y es ¿A qué te dedicas? Pues como comentante Soy maestro de primaria Desde hace 19 años La verdad que conecto Muy bien con los chavales Tengo una parte Juvenil muy potente todavía Y incluso físicamente Muchas veces me dicen Que no aparento Nada que tengo Como tú mismo me lo has comentado Que no aparento 42 Entonces bueno Creo que tener un espíritu joven Influye muchas veces En tu aspecto físico Y se me da Se me da bastante bien Soy maestro de vocación Y bueno Es verdad que Cuando empecé con el coleccionismo Llego un momento En que empiezo A conocer a tanta gente Porque eso es una cosa Que me gustaría Comentar aquí A ver qué opina la gente Que nos está viendo Mucha gente Piensa que los coleccionistas Somos personas Retraídas Solitarias Que nos centramos en las cosas Y no sabéis La cantidad de amigos Que se hacen Mi mejor amigo de hecho Es de Salamanca Y lo conocí Pues comprando Llego Y se hacen muchos amigos Se conocen muchos sitios Y luego si oye Hay suerte Como yo He expuesto en Zaragoza He estado en En Zaragoza Exponiendo con Hispalú Que estuve ahí Exponiendo también Y bueno Pues a eso me dedico También compro y vendo Por eso Porque llega un momento Que al final aprende Y todos tenemos ciclos ¿No? Hay personas que a lo mejor Le da por una franquicia En concreto Y dice Ahora me voy a comprar Todos los de City Por ejemplo Y ahora dice Pues ahora no me interesa Y tal Entonces he acabado Haciendo una cartera De amigos clientes En los que me van preguntando Siempre Y voy aprendiendo eso ¿No? A comprar y a vender también Vale Y por ejemplo No hemos enterado Que vas a participar En Lego Master Igualmente vamos a hablar Ahí del tema Pero ¿Qué te parece La idea El que se haya venido Aquí a España Y todo ese tipo de cosillas? Pues como yo siempre digo Yo para muchas cosas Me entero del último ¿No? Por lo dicho Lego Master Lleva varias ediciones Ya en otros países No lo sabía Sinceramente Pero bueno Es una cosa que Hay muchos tipos De programas así ¿No? Tema de cocina De costura Oye pues Lego Es una cosa Que le gusta A todo el mundo Además es una cosa Que le gusta A niños y a mayores ¿No? O sea Aquí vienen padres Amigos míos Con sus hijos Y al final Alucinan más los padres Que los niños Entonces Creo que va a ir bien Y si le dan Un buen formato Pues es interesante No No sé si he entrado todavía O sea Es verdad que Contactaron conmigo hace poco Porque me dijeron Que bueno Pues el casting Claro Mandé fotos de aquí De casa De las cosas que tengo Y les llamó la atención No sé si al final Entré en la selección final Pero bueno Creo que soy un candidato serio ¿No? Conjunto con este chico Que os he comentado Con David de Salamanca Que es con el chico Con el que iría Él está ahora mismo en Dubái Él es genetista Y también es un gran coleccionista Lego Y seríamos una pareja Bastante exótica ¿No? Un chico de Salamanca Más bien frío Del norte Y un sevillano andaluz Más bien De calor Exactamente Pues después tratamos más El tema del Ego Master ¿Vale? Que es un tema bastante increíble Vamos a pasar con Demás preguntas ¿No? Sí, bueno En este caso hay otra pregunta Que te quería hacer Que es un poco de ¿Aproximadamente cuántos sets Y minifiguras tienes En la actualidad del Ego? Pues mira Yo creo que ahora mismo Tengo la base de datos En Brisec actualizada Que creo que es una página Bastante apaña para eso Y tengo 585 en recuento Pero eso hay que añadirle Dioramas y mob O escenas que yo haya Haya elaborado O me gusta por ejemplo Me gusta por ejemplo mucho Adrián Si quieres mientras Puedes coger una de las placas De Harry Potter Por ejemplo Y la enseñamos Vale Cuando por ejemplo Hago una serie de minifiguras ¿No? Como estas que han salido De Harry Potter Pues me gusta crearle Un stand Un expositor Y lo tengo así Mucho más presentable Y la verdad Que así podría tener Otros 15 o 26 Como este que trae aquí Ahora mismo Adrián ¿No? Este sería por ejemplo Como veis aquí El stand que le he hecho Para el tema De la serie de Harry Potter Tengo otro igual Para la serie segunda Que salió Y en fin El problema es ese Que muchas veces Me dan ganas De construir más cosas De las que tengo Y no puedo Porque no tengo sitio No tengo sitio Tengo Hay una Un diorama Muy bastante espectacular Creo que puedo decir Que es el que más me gusta De todos los que yo he elaborado Que es la La escena De la sala de mapas Del arca perdida Cuando Indiana Jones Entra con el medallón Y el El cabezal del bastón de rap Y lo tengo también ahí Que luego os pasaré Un montaje que hice Por si lo queréis añadir Para que se vea bien Y otra pregunta Si sería de Si tienes pensado Con tanta cantidad ¿No? Y artículos de coleccionismo Lego y fanservice Un poco hacer alguna exposición O mostrarlo De alguna manera Más abierta Quizás a la gente Pues es una pregunta Estupenda Porque de hecho Ya llevamos un par de años Con el tema este del COVID Pero yo tenía hace años Pensado hacerlo Porque es verdad Que eso Que he llegado Un momento A tener tanta cantidad De artículos Que los amigos Venían a casa Y me decían Macho Es que yo pago Por de tu salón Y yo decía Bueno Pero si el salón Es como le he dicho a Adrián Es el 20% De lo que yo tengo Lo que pasa Que lo tengo guardado Tengo hasta un trastero Aquí en Triana En el barrio Porque no me caben las cosas Entonces tengo un proyecto De exposición Con dos productos Uno sería Star Wars Y el otro sería Todas esas demás franquicias Que os he comentado Que tengo de Lego Batman Que tampoco lo comenté antes Señor de los anillos Piratas del Caribe Entonces La primera sería Una cronología de Star Wars Tengo el pasillo de casa Forrado a las paredes Con todos los episodios De Star Wars Por orden cronológico Es bastante difícil Eso Que alguien pueda tener Todos los postres Marcados por orden Yo los tengo Entonces mi idea Es hacer una cronología O sea Se pone el póster Y en la mesa Irían todos los sets Del ego De esa película De acuerdo Entonces sería un recorrido Circular En medio de los UCS Y ya os digo Omar y yo Está todo diseñado Y va a hacerlo El mes que se estrenó El episodio 9 De Star Wars Todo el mes de Navidad Que hubiera sido Bastante interesante Tanto para mí Como para el organismo público Un ayuntamiento Que íbamos a hacerlo Pero al final Bueno pues No salió Porque digamos que Que no fueron de frente conmigo Y uno es apasionado Pero tampoco es Lelo Entonces me quise Cuando me quise dar cuentas Pues lo paré en seco Y eso requiere muchísimo trabajo Son muchas horas de montaje Y lo mínimo Bueno pues que te den Te den lo que vale Y cuando se acabó Por supuesto Seréis los primeros en saberlo Y estaréis invitados Y el segundo producto Pues sería más bien Una colección de cine De Movie Break Collection Que se llama Y se haría también Cuando se pueda Hacer por lo del COVID Estáis avisados Y ya por último Para ir acabando un poco Con esta entrevista A modo de que eres un coleccionista Ya fuera del ego ¿Alguna anécdota O alguna cosa que tengas De tu colección Que yo que sé Que hayas conocido A alguna persona especial Por ello Algún actor de Star Wars De Piratas del Caribe No sé Algo así Pues mira Esta pregunta creo que Es la que más ilusión Me hace que me estés haciendo Porque en cierta ocasión Un domingo por la noche Un amigo Mara del norte de España Me dice Oye Sabes que mañana Está David Pro En Madrid David Pro Para el que no lo conozca Es Darth Vader El actor de la trilogía original Entonces imagínate Fue a firmar un documental Que se llama In your father Que creo que también lo conocéis Y es donde le explica un poco Su paso por Star Wars Quién era De dónde venía La situación que él tuvo En la saga Que sabéis que John Lucas y Elia No acabaron bien Y entonces pues José al día Eso fue un domingo por la noche Omar y yo Pues el lunes José estaba en un ave Así de rápido Estaba en un ave montado Me llevé Tres o cuatro fotos Que tenía La placa Del sable de Vader Que es el Master Replica Fui para allá Y no os podéis imaginar Lo que intimida David Pro Perdón Porque ya Nos ha dejado Lo que intimidaba Ya se ha hecho uno con la fuerza Pero Tenía setenta y pico de años Iba con un bastón Y cuando apareció Por un pasillo El corte inglés No os podéis imaginar El miedo que era para Y yo pensé Digo si ahora es así Con setenta y tantos años Cuando iba a vestir de Vader Tenía que ser descomunal Entonces lo conocí en persona Me firmó varias fotos El sable de Vader La placa del super destructor Y creo que puedo decir Que es lo más valioso Que tengo en mi colección El sable de Darth Vader Firmado por David Pro La verdad que es un gran artículo También conocí a Jeremy Bulo Perdóname yo Que aunque sea Una situación menor Pero también me hizo mucha ilusión Conocer a Boba Fett Conocí a Jeremy Bulo Al actor que hacía Boba Fett Me firmó un autógrafo Y pone para Para José Skywalker De Boba Fett O sea que también Es un autógrafo Bastante potente La verdad que todo eso Es que es una pasada Tío Todo el tema de coleccionismo Actores La verdad que siempre Ha estado muy guay Y bueno Con esto creo que un poco La gente te conoce Un poquito más Pero ahora vamos un poquito A tener un poco Una charla De uno de los temas Que es el tema del cine Y todo esto Así que Vamos a ello Y bueno Para los fanáticos del cine Pues vamos a hablar Sobre películas Estamos aquí Con nuestro amigo José Y comentanos Vemos que eres un gran fanático No solo de los etilagos Sino también de las películas Efectivamente Yo el cine para mí Desde pequeño Es muy importante Porque bueno Yo en clave personas Comento Yo tuve una infancia Bastante complicada Digamos que estuve Una familia Un poquito desestructurada Y mi forma de evadirme De esa realidad Fue el cine Yo veía una película Y no la veía Era como si Me metiera adentro De hecho Me sé guiones de película Así Como respirar ¿Vale? Os podría decir Que la avaricia Que la compañía Nakatomi Ha demostrado en todo el mundo Les ha hecho acreedores A una lección Sobre el verdadero uso del poder Ustedes serán testigos ¿Y eso es B? Kungla de cristal Ah Kungla de cristal Por ejemplo Entonces eso me pasa Con un montón de peli ¿No? Bueno Mi manera de aislarme De ese entorno exterior Pues gracias a Dios Fue el cine Fue mi compañero Fue mi amigo Y además me pasa Una cosa curiosa ¿No? El cine Salvo en determinadas películas Por lo general Suele ser justo O sea El bueno lo pasa muy mal Pero al final Acaba ganando Se lleva a la chica o al chico Y el malo pierde Entonces A mí como que esa justicia Me molaba Lo que no me molaba Era un poco lo que había afuera Entonces El cine a mí Me ha dado mucha compañía Es curioso Es curioso Cuando ha muerto Alan Greenman Ahora ha muerto David Bowie Yo lo paso mal Como si se me hubiera muerto Mi tío Porque es que De verdad que han sido personajes Con lo que yo he crecido Entonces De ahí me viene un poco Lo del cine Está claro Que los años 80 Fueron maravillosos Para lo que nos gusta El cine Y hay trilogías Espectaculares Como Regreso al futuro Las fantasmas Star Wars O sea Era cine de verdad Ahora es verdad Que se hacen películas Muy espectaculares Pero con los ordenadores Hacen lo que quieran Y esas películas Creo que las vamos a tener Siempre Y por ejemplo Si tuvieras que elegir En tu top 3 De películas No hace falta De que sea una trilogía O una saga como Star Wars Sino una o dos De esas que estén En un ambiente Oye Los Gremlins O Viaja al futuro Pues mire Es que Es súper complicado Y siempre me han dicho Dime una película Al final siempre acabo diciendo Voy a decirte una por género Pues te voy a intentar dejar fácil ¿Star Wars? ¿El Señor de los Anillos? ¿O Harry Potter? Creo que la respuesta Más o menos la sabemos Para mí Star Wars Y ahora ampliaré después un poco Porque para mí Star Wars Es mucho más que una saga Y mucho más que una película Es una manera de vivir No, pero para mí De verdad es una religión Porque Star Wars Tiene un componente Para mí Metafísico El profundo Bastante importante Pero es verdad que Para mí Star Wars es todo Y luego viene todo lo demás ¿Qué saga podría elegir Después de Star Wars? Harry Potter Sin duda Sin duda Me parece Completísima Evoluciona muy bien Pasa de ser Unas películas Más bien para niños Claro, infantiles A oscurecerse Y a ponerse tenebrosa Claro, porque en sí Es como que El personaje Cada vez se vuelve más adulto Y se va dando cuenta Exactamente No, pero luego Por ejemplo Hay a mí un thriller Que me encanta Que es The Game De Michael Dubois Me imagino que la conoceréis Me vuelve loco De hecho La veo Y cada vez que la veo Digo ojalá Me borraran la memoria Para ver el final Una y otra vez Luego me gusta mucho De Indiana Jones Me encanta El Arca Perdida De hecho Ese diorama Que hoy hice Va por ahí Porque además La música en concreto De la mirada Del Arca Me pone los pelos De punta En fin El cine bélico Me gusta también Rollo Algunos hombres buenos Es que Podríamos hasta así Y por ejemplo Ya que has comentado Que te gusta Lo espiritual Y eso Las películas de miedo Por ejemplo ¿Cuál es? ¿Te gusta por ejemplo El Espíritu de Warren O la nueva Por ejemplo Que ha salido De la familia Esta De la pareja Sí, sí No sigas Adrián Te explico Porque ahora Va a llegar un momento En el que La gente que nos esté viendo Pues se va a quedar Un poco sorprendida Y luego se va a reír Con razón Os voy a enseñar Una cosa Que es esta carta Es la carta Del loco Del tarot Las personas que les guste Pues sabrán reconocerla Como veis pone Que es la carta cero Y esto le comentaba Antes aquí a Adrián Y a yo Y a Omar Que es la carta La carta de la que sale El arquetipo del Joker ¿Vale? El Joker viene de aquí De esta carta Entonces esta carta En su día Una persona que me dijo Bueno pues que Que todas estas cosas extrañas Que a mí me habían pasado Desde pequeño En ese mundo En el que no encajaba Era por un porqué Y que yo tenía una serie De capacidades mediúnicas ¿Vale? Entonces pues Esta carta me representaba a mí Y es el arquetipo Del joven aprendiz Que busca una sabiduría superior Ahí puedes meter a A Frodo A Harry Potter A Luke con Star Wars Entonces esto es una carta Bastante icónica ¿Por qué digo esto? Porque soy un medium Al que el cine de terror Le da miedo Es bastante curioso Te da miedo Me da pánico El cine de terror Pero es más El cine de terror O el susto este De aquí te pido Quiero que la foto Yo he estado En investigaciones paranormales Con mi péndulo O tal Conectando con personas Compartiendo energía Y eso no me da miedo Porque lo entiendo Pero el cine de terror Me da bastante miedo El susto El impacto La imagen y tal Entonces es curioso Que no me de miedo Meterme en un sanatorio De los muertos Que se llama aquí en Sevilla Un lugar que hay Bastante potente de investigación Pero no me pongas El expediente de Warren Porque te duró 7 minutos Es como si estoy en la película Viviendo el expediente de Warren Sí Pero viene el expediente de Warren Es que en la película Pasas un mal rato A la gente además Que le gusta el cine de terror Porque esa adrenalina Le encanta Y no solo no le da miedo Sino que hasta Se acaba echando una risa Yo lo paso bastante mal Yo en lo personal No puedo ni las películas de miedo Me gustan Pero en el momento que veo Yo que sé La película está de mamá Y veo la cabeza asomarse Por ahí en la esquina Ya es como Paso ello Me voy un momento Me pongo a ver Y por explicaros un poco Con el tema del cine El amigo en común Que tenemos los dos Manuel Azorín Que es el director Hizo de Desna Sevilla Hice una conferencia De mediunidad Para psicología Yo estuve allí de ponente Dándola Y lo que os comento Es eso Ahí Os acordáis de Matilda Josh y Omar Que es una niña Sí Os comento Matilda es medium Kinética Porque Matilda Tiene una capacidad Digamos De mover los objetos Si os acordáis De los otros Hablando de cine Que estamos Pues Nicole Kidman En la película Nicole Kidman Había una señora Que era la psicógrafa Porque era una medium Que lo que hacía Escribir Yo soy Para que me entendáis El medium de Ghost Os acordáis de Whoopi Goldberg Que lo que hacía Era de alguna manera Que Sam se le metía Para que me entendáis Un poco lo que os quiero explicar Pues esos medium Nos llamamos medium De incorporación Y entonces yo soy Un medium de incorporación A mi lo que pasa Es que noto De alguna manera La carga eléctrica Cuando hay una presencia Y cuando la La energía es muy potente Digamos que la expresión facial Me cambio ¿Vale? Es lo que os puedo contar Entonces eso si lo llevo bien Porque lo entiendo Y tengo una finalidad Pero el cine de terror Me cuesta Lo más grande Es irónico al mismo tiempo Es que es muy irónico Por eso digo que es simpático También os pasaré Alguna foto de eso En ese sentido Bueno y por ejemplo Omar le quieres comentar Algún estilo de película Que a ti te guste O algo así por el estilo ¿Queréis hablar de algo más Respecto al cine? Yo me gustaría saber Si un segundito Omar Me gustaría saber Si ya que me ha comentado Lo de Indiana Jones Porque yo de Indiana Jones También me encantaban las películas Y luego había unas cosas Que eran películas Pero que eran las aventuras Del joven Indiana Jones No sé si las has llegado a ver Yo soy de los puristas En el sentido de que A mí dame Cazafantasma 1 y 2 Pero no me deje el 3 Y no porque sean mujeres Que no quiero jardines de eso Que ahora está la cosa muy sensible Aunque hubieran sido Otros cuatro hombres Yo soy muy purista Entonces yo Indiana Jones Para mí es Indiana Jones Entré con la calavera de cristal Como película puede no gustarte Pero para mí Harrison Fox e Indiana Jones La quinta que va a salir Deseando verla Te podrá gustar más o menos A mí me llegó a gustar La calavera de cristal Sinceramente lo digo Hay gente que no Pero las aventuras De la joven Indiana Jones No las llegué a ver Creo que sé quién es El chico que lo hace Pero me cuesta mucho trabajo Ese tipo de continuaciones ¿Vale? La saga original Sean Connery Espectacular El templo maldito También me encantó Pero para mí El arca perdida Josh No sé qué te parece A ti que te gusta Pero es espectacular Es espectacular Yo creo que De Indiana Jones Creo que el arca perdida De todas Es la que más También me llamó la atención Es lo que te digo Todas las escenas El tema del sarcófago Es que es brutal Y la verdad que Es lo que digo Todas las Indiana Jones En general me gustaban Pero te estaba comentando Lo del joven Indiana Jones Porque me acuerdo Que en una de las películas Como que tenía un final Muy agridulce Pero que luego estaba Relacionado ya Con las películas De Harrison Ford Y demás De el porqué Esa superación Y todo Entonces es una cosa Que al final me gustó Porque es como lo que digo Me encanta por ejemplo Sherlock Holmes Los libros de Si Arthur Conan Doyle Por ejemplo me flipan Me he visto muchas De las películas Y al final las veo todas Y son sus historias Contadas de una manera u otra Por ejemplo La serie británica Que han sacado de Sherlock También me gustó mucho La versión esta que han hecho Con Lucy Liu Y tal También me ha parecido flipante Y al final lo que digo Son diferentes interpretaciones De un personaje Que te dan Diferentes ángulos De puntos de vista De según directores Pero bueno La verdad que Es bueno saber También esa parte De a lo mejor Más purista Que también queda muy bien Pues mira Yo os digo Perdóname Discúlpame Antes de que entre Omar Tengo un regalo Para enseñarte Que te quiero enseñar Con tu permiso Voy un momentito Tardo un segundo Mira Mientras tanto estoy aquí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo os va la vida? Hola Adrien ¿Qué tal tío? ¿Cómo va tío? ¿Qué tal tú? Va a tener ahora mismo Una joya Bueno Dios Mano derecha o mano izquierda? Venga Elige Mano derecha Derecha Estáis presenciando Ahora mismo El medallón ¿Vale? Ese era en el que La película Como que Es el cabezal Del bastón de Ra En metal auténtico Con la piedra ámbar Como tiene que ser No roja Que por ahí Muchas copias feas ¿Vale? Con su entrada Para poner el bastón Y ahora toca ¿Qué mano toca ahora Dios? Vale Aquí tenéis El ídolo De la fertilidad Como debe ser Con sus ojos Con su iris coloreado No como las copias doradas En telas que hay por ahí Y pues nada Estos son un par de joyas Que tengo de Indiana Jones Y que quería compartir con vosotros Están muy top Pedazos joyas Pedazos joyas Guau Y bueno ¿Qué le querías comentar Antes Omar? No pues nada Estamos enfrente De un hombre de cultura La verdad Tiene Muchísima cultura ¿Sabe? De muchas películas Tiene muchísimos DVDs Que a mí me sorprendió La verdad Y pues bueno Algo más que quieren añadir Yo te quería hacer Una preguntilla ¿Tú eres conocedor De la historieta Esta que están diciendo De que el arca perdida De Indiana Jones No tiene sentido? ¿De que aunque Indiana Jones No hubiera intervenido En la historia O no hubiera Hubieran abierto igualmente El arca Y todo hubiera muerto? Hay un señor que es este No te muevas Adrián No me muevo Me quedo quieto Vale Ah si eso veis Lo vi ahí En Big Bang Theory Tiene esta increíble Esa que yo no tengo Es brutal Vale Aquí hubo una señorita Que no se le ocurre otra cosa Que decir a Sheldon Y a compañía Que Fue Penny ¿no? Sheldon Fue Penny Que bueno Que la película estaba muy bien Pero que si Harrison Ford No hubiera participado En lo que es el argumento Tampoco hubiera tenido que ver Me hizo mucha gracia A Sheldon menos Pero es verdad que No se A lo mejor si te pones Muy lógica Y racionalmente Analizarlo todo Pues puede que sea así Pero creo que el cine Una de las cosas que tiene Que no queremos ser racionales Ni lógico ¿no? Lo que nos gusta es Divertirnos Apasionarnos Seguir las aventuras Y No se Es como si te dices Que si se tira del barco Y cruza hasta el submarino Como le da tiempo Si nos ponemos así Ninguna película Tiene sentido ¿no? Puede ser Para el capítulo de Big Bang Puedo ser simpático Sobre todo fue más simpático Como Sheldon Intenta reventarle A Amy Que por cierto Fue Amy No fue Penny Eso Amy Tiene la pena Entonces Penny y la novia de Leonard Eso Y fue esta señorita Que está aquí Fue esta señorita Ah vale La Amy Farraffauler La Amy Farraffauler Que vamos a ver aquí Que por cierto Tengo ahora Lo que os comento Yo y Omar De que es que no tengo sitio Para hacer las cosas Como tengo el pack De Blu-ray ¿Vale? Y sabéis que este El piso de Sheldon y Leonard Me voy a hacer aquí Con piezas El ascensor El rellano Y me voy a hacer El piso de Penny De manera que cuando esto Cuando esto gire así Los dos pisos Se queda El hall delante Los Blu-ray Aquí dentro Un piso por la derecha Y otro por el izquierdo ¿Por un libro? Exactamente Lo que pasa que No tengo espacio señores Por eso necesito Necesito también espacio Muy buena idea Y nada ¿Queréis comentar algo más Respecto al cine? Aquí que tenéis a un gran experto Y que tiene Pues más películas Que Netflix Directamente ¿Queréis comentarle algo? Sí, literal Tiene cantidad de películas Además de ir organizadas Como ya habréis visto Sí Yo quería aprovechar En plan Preguntarle un poco De superhéroes De si es más de Marvel De EF Si le gustan ese tipo de películas Pues mira Curiosamente Marvel Le pillé el pie cambiado Porque no había visto las primeras Y recuerdo haber visto Yo en la de la era de Ultron En el cine Pero claro Ya entré y me dice el colega No es que Digo Pero este quién es Si no es que no has visto El soldado de invierno Entonces No es que no me gusten Porque me gustan los actores Pero como no lo ha visto Es como si una persona Intenta ver Harry Potter Y empieza por las seis Luego ve un trocito de la dos Y así no puede ser Entonces Cualquier día me pondré Pero tal Si os digo Que me pasó una anécdota muy simpática Y es que En la era de Ultron Espero ya no hacerse Poder a la altura que estamos ¿No? En el momento Que Ant-Man Pega La gigantada ¿No? Y se pone en el aeropuerto Gigante Eso es Civil War Creo Civil War En la era de Ultron Estaba Ant-Man No lo sé Yo te hablo de una escena ¿Ves cómo la he visto mal? ¿Ves cómo la he visto mal? La escena que Ant-Man Si es un aeropuerto Vale Pues estaba con un colega Y me da por decir Le digo ¿Tú sabes lo que yo me haría ahí? Digo ¿Qué? Digo Yo me haría ahí Un imperio contra ataca Claramente Y mi amigo Dice ¿Por qué? Digo tío Digo Porque como coges el arpón Y en ese momento Omar y yo Lo juro Que Spiderman Le dice en la película No sé si fuera Sí, algo como Oye ¿Te acuerdas de la película Esta antigua? Y coge el tío Y empieza a ponerle telaraña En las piernas Y lo tira de boca Y mi amigo Se me queda mirando Y dice Tío No eres bueno No eres bueno Es que eres un Rembrandt Y si es que ya vas por delante Del guión ¿Sabes? De Tom Holland Claro A mí me pasa mucho eso O me pasa también De ver a un No te hablo de un principal De un secundario O de un actor terciario ¿Vale? Lo veo en otra película Y por mucho que lo caractericen Que sea más mayor Más mayor Sé cuál es Y te digo Este es el que hacía de bomberos En tal película Es que ¿Cómo puede ser? Porque las personas están en los ojos Las personas están en la mirada Aunque el actor cambie La mirada es la misma ¿Vale? Y me pasó hace poco también Ayer con una peli Que estaban echando aquí En la televisión Y resulta que era El que vendía Pero ganar mal y tal Entonces Tengo muy entrenado ya A los sentidos Con el mundo del cine Y ya como ultimísima pregunta Te voy a hacer ¿Prefieres las versiones originales O las dobladas? Pues hay algo Porque yo por ejemplo Soy un gran fanático del doblaje ¿Vale? No soy de Ah yo paso a verme Harry Potter En versión española Porque me gusta La versión original Me encanta Sí o sí El doblaje Porque además Me encantan los dobladores españoles Me conozco algunos Y el escucharlo en otra película O al decirme ¿Suena esa voz? Y más por ejemplo La que hace El que hace El actor secundario Bob ¿Vale? Esa voz que es súper potente Están muchísimas películas Y me encanta Y por eso para saber Por ejemplo ¿Eres más fanático De De Más o menos De lo original O de lo doblado? Pues mira Antes que nada Como has dicho Actor secundario Bob Te voy a hacer un regalito La que se avecina ¿Sabes cuál es la serie? Sí Hay un episodio Que es el jefe De la terapia Del grupo sexual Yo soy contigo Coincido Adrián En el tema de las voces Creo que los doblajes Españoles son una pasada Hay unos actores De doblajes espectaculares Y yo sería De los que Uy me encantaría Conocer a Denzel Washington Pero el día que me lo presenten Y me diga Hello how are you Yo me voy a quedar así Porque decir Off core Usted quién es ¿Sabes? Porque usted no es Denzel Washington A mí me tragan al de verdad Entonces Yo no soy de ver las películas En versión orina Si es verdad que me han dicho Que se aprende un montón Con el tema del inglés Que rescatan muchas cosas Y muchos matices Que te pierdes Por verlo doblado Pero a mí No me vayas a quitar Una voz En castellano Porque no Yo soy de verdad En Sevilla Tenemos el cine De ahí De la avenida Que es un cine Que solamente pone las películas En versión original Pero yo sí de verla Doblada Me gusta mucho Y aunque sean por ejemplo Si son españolas o españolas ¿Te gustaría verla En doblaje inglés? Ya es algo un poquito raro Pero por pregunta A ver Por raro Me acabo de acordar ahora mismo Cuando en El resplandor Le ponen el doblaje De la No me sale ahora mismo A mí este nombre ahora De Verónica Forqué A la que es mujer De Jack Nichols Y creo que fue un patinazo Tremendio En druidas Y Nesaster Y creo que también Le ponen un doblaje Que es lamentable No sé cómo sale al revés Pero si te digo Que yo una película La tengo que ver Con el doblajo Porque si no No la puedo escuchar Ni en latino Muchas veces En el cole A los chavales Le intento poner escenas De mirar Si opone tal escena Latino Con todo mi respeto Tiene ningún problema Pero no es lo mismo No es que no le guste Es como a mí No es que no le guste El doblaje Si no es que ya está adaptado Yo por ejemplo He escuchado series O he visto series En latino Y ya me gusta más Esa canción Por ejemplo En Steven Universe Casi siempre me lo he visto En latino Y ahora cuando la escucho En español Las canciones Es como No me gusta tío No me gusta Porque es la primera vez O la segunda Es cuando te impacta Y yo creo que es más o menos Eso Y aparte yo De alguna forma He crecido Con don Constantino Romero Entonces claro No es lo mismo Escuchar Yo soy tu padre ¿Vale? Que te diga el latino Yo soy tu padre Entonces Con todo mi respeto Omar Que sé que estás Desde México ahí A ver si te va a enfadar Conmigo Que no va por ahí De hecho No sé si es verdad Lo de Rayo Candela ¿No? Ahí me ha dejado Pues que por lo visto En las versiones Sudamericanas En lugar de Sable Láser Le dicen Rayo Candela Igual que En lugar de R2D2 Es Arturito Ah bueno eso sí Pero el Rayo Candela Eso sí El Arturito sí El Rayo Candela No me suena Pero el Arturito sí Vale Arturito sí Pero Hay algunas por ahí Como la trifulca De la historia O algo así A ver pero Eso a lo mejor Es alguna coña Como lo de Sonic Y el Prisa Yo lo que sí que me acuerdo Que es lo que está diciendo Adrián Que me pasó por ejemplo Con una serie de Que a lo mejor incluso La conocéis Bueno Adri no creo Por la edad Pero tú a lo mejor sí Galaxy Rangers O Guardianes de la Galaxia Que la hacían En la televisión valenciana Y Esa serie No la puedo ver en castellano O sea la tengo que ver en valenciano Es de las pocas Que lo veo Empecé a verla en valenciano Con esa traducción de Hey son Elseworldians De la galaxia Que dices No es la mejor traducción del mundo Vale Pero la ves Te enganchas a las voces Con ese matiz y todo eso Y luego la veía en castellano Que la veían todos mis amigos Y me petaba la cabeza Literal O sea que sí que En parte puedo entenderlo De que la primera impresión que tienes Como que a veces te hace un registro Que quieras o no Adaptas una imagen a una voz Tal Y ya quieres estar esto Esa línea por ejemplo Os conoceréis seguramente Prison Break Por ejemplo Que es una serie también Bastante potente Yo la vi ya Incluso cuando Había terminado Pero bueno Me la recomendó Manuel Enesna Y Enganchadísimo El Theodore Bowel Tibá El que es el mañazo sexual Cuando han hecho esta última temporada Después quinta y tal Nueva Claro Tienen todos las mismas voces Y a ese personaje Que además es súper Único Yo te lo juro O sea Ya lo vi después Porque me gusta Y digo A ver cómo sigue el argumento Pero a mí eso es que me machaca Y te cuento otra Por ejemplo Amadeu Que es una película Que es espectacular Que tiene ocho Oscar La de Milo Forman Milo Forman Hace la peli en su día Graba la película El doblaje fantástico ¿Qué pasa? Que había 20 minutos de metraje Que no estaban metidos Cuando ha hecho la reedición Y la remestabilización ¿Qué pasa? Que al tener que meter esos 20 minutos El doblaje era distinto ¿Qué hizo? Cambiarle el doblaje A toda la película entera Y hay un momento Que más allá de que te guste la voz o no Que es que no os gusta Hay hasta un fallo A la hora de hablar los personajes ¿Vale? Porque es como que uno tiene que decirlo En entonación de preguntas El otro contesta Pero lo que hace es que Lo dice en afirmativo Y el otro Contesta en afirmativo Entonces Es como que hay hasta un fallo ya De la misma estructura Entonces hay que tener mucho cuidado Porque en el cine Los doblajes son muy importantes Igual que la música ¿No? Hay sagas como Star Wars Que es que si no fuera por su música No sería lo que es Star Wars Que Star Wars le puede mucho a la música Star Wars y sagas de por el estilo Pero una última dudilla Que te quiero decir de doblaje Y ya después por ejemplo Pasamos a lo que quieran ellos ¿No te hace mucha gracia por ejemplo Cuando en Breaking Bad O cosillas así se van principalmente a Sudamérica Porque casi todas las películas son americanas Así que van a Sudamérica Principalmente México Y claro Se ponen a hablar con alguien de México El de México Aquí en el doblaje español Está doblado a español Y el personaje americano También está doblado al español Y claro Lo dicen Por ejemplo en Breaking Bad Con la mujer de la lavandería Cuando le dice algo como ¿Podéis quitar la ropa de aquí? Dice Perdón no podemos hacer eso ¿Qué estás diciendo? Dice Espérate que te lo traduzco O cosillas así por el estilo Que no tiene que al final Ni un castillo O sale el subtítulo por debajo O sale el subtítulo por debajo Lo leo en inglés Lo escucho en castellano Es que es complicado Por ejemplo Hay series o hay películas Que directamente Lo que han hecho Por ejemplo En versiones sudamericanas Le ponen como A la persona a la que no entiende Que está hablando Como en español profundo Es decir Un sevillano profundo O nosotros lo hacemos a la inversa En el que habla Como en un mexicano profundo O habla directamente En otro idioma En plan Se inventan El idioma por completo Le ponen egipto Le ponen un idioma raro Y es eso Me hace mucha gracia Por ejemplo En Mother Family Hay un chiste Que es cuando Nunca me acuerdo de la mujer La Eso no No eres de Mother Family No Bueno Hay un chiste Que es que Uno de los niños Se llama Mike Luke Se llama Luke Y claro Le dice Luke ven para acá Claro Luke De mirar también Y hay como una confusión Pero en español No se entiende la broma Y está muy pero que muy bien Ese tipo de cosillas Porque quiera que no Es como un plugin Y es algo a los que los dobladores Se tienen que Tienen que luchar Para que ese trocito Queda bien Porque si no queda muy raro Claro Eso pasa también Como las adaptaciones De los libros Josh y Omar A ver que os parece A las películas Salvo algunas muy concretas Como El Padrino Que la película es espectacular Fíjate si es buena El Padrino 1 Que no es que las otras sean malas Es que es tan buena Que hace que las otras Parezcan que no lo son tanto Pero en fin Que el tema de las adaptaciones De los libros Harry Potter Siempre vas a aprender más Si te lees los libros Porque en las películas No da tiempo a poner Todo lo que hay en los libros Yo tengo una alumna En clase Paula Le voy a mandar este enlace Para saludarla Y es como yo con Star Wars Pues ya es con Harry Potter Y me dice Profe ¿Tú sabías que tal esto? Me habías alucinado Porque me cuenta cosas Y le digo Digo Paula De los libros ¿No? Y me hace así Y dice Sí, profe Sí Te lo tienes que leer Entonces es normal Los libros siempre Es mucho más mal De aprendizaje Y bueno José Ya que hemos estado hablando Al principio Del tema de Lego Masters Cuéntanos un poquito De tu experiencia De lo que está siendo El proceso de selección De cómo te enteraste Del concurso Vamos a aprovechar Este pequeño espacio Para los tres En este caso Hablar un poco De Lego Masters Que la verdad que Después de la edición completa Que ya vimos en USA Estamos en la segunda temporada En USA Que empezó a principios de junio Creo que fue Y bueno La verdad que está muy interesante El formato Me gusta mucho Es muy imaginativo Y la verdad que Lo que decimos Es como un Masterchef Que sería quizás Una de las cosas más referentes De España De este tipo de concursos Y la verdad que está muy guay Porque al trabajar con bloques Creo que Al ser por parejas Y todo Es un formato realmente Muy atractivo Así que cuéntanos un poquito Cómo conociste Los planes que llevas Si ibas a participar Cómo te molaría que fuera Cuéntame Pues mira La verdad que La última semana Creo que ha sido un poco El boom en redes sociales Del tema de la difusión Y por internet Por Google Noticias también Entonces bueno Yo lo vi Y la verdad que en principio No sé Esto lo hace a nivel doméstico Y tampoco piensa nunca Que pueda Llegar a participar En un concurso Si os cuento también A modo de anécdota Que yo estuve En la ruleta de la suerte Y gané La ruleta de la suerte Y lo más curioso yo Es que iba vestido De Darth Vader No te lo pierdas Eso está en YouTube Eso está en YouTube Vamos a buscarlo Eso está en YouTube Tienes un par de vídeos Vale Entonces bueno Tengo esa experiencia Y luego Master Bueno pues me enteré Biché un poquito Por la red Como era el tema Del cast y la entrevista Y es verdad Lo que dice yo Es que al ser en pareja Se tiene un hándito adicional Porque ya no es como Tú seas de bueno Construyendo Es que la coordinación Y la colaboración Con el compañero Es muy importante también Y tienes que controlar Eso Y al mismo tiempo Tampoco es lo mismo Que tú seas un hacha Construyendo un set oficial Con instrucciones A que de la nada Tengas que crear algo Eso tampoco es fácil Entonces bueno Pues son retos Que en caso de que al final Tuve la suerte de entrar Pues tendría que afrontar Mi compañero es David Es un amigo que yo Que yo hice a través De Guadalajara Comprándole yo Una nave de Star Wars Fui a Salamanca Lo conocí Y hace 8 o 9 años Somos íntimos Lo que pasa que este chaval Está en Dubai Él es genetista Y está trabajando en Dubai Con lo cual sería simpático Que viniera para acá Solamente para Para Lego Master Pero vamos a ver Cómo va La verdad que es un formato Que pinta bastante Bastante interesante Y bueno La verdad que Por lo que he visto Las pruebas pueden ser Bastante divertidas Y realmente es lo que digo Es que el problema Es que no es solo Saber construir Por ejemplo Hay gente que a lo mejor Es experta en construir coches Construir edificios Ahí realmente es como Una mezcla de todo Tienes que tener Mucha imaginación También un tiempo De respuesta rápido Para saber un poco Cómo coordinarte Con tu compañero Entender de técnico O sea realmente Lo veo una competencia Muy muy Por así decirlo Con un handicap muy alto Pero que a la vez Es muy divertido Así que habrá que estar Muy atentos a este formato Y seguro que nos trae Muy muy buenas sorpresas ¿Has estado viendo La edición de Usa? No hay que te interrumpa Es que te quiero hacer un inciso Yo pienso que ahí Hay mucha gente Como yo Que somos Personas que controlamos Mucho el ego Que podemos darnos cuenta Que no sabemos Ni la mitad Porque yo por ejemplo Digo He visto vídeos Como tú dices Del tema de Estados Unidos O sea la cinética El que tú hagas algo de ego Pero que tenga movimiento Eso le da un plus A cualquier construcción No es lo mismo Que tú construyas algo estático Entonces que por ejemplo Sería para mí Un desafío Porque yo no domino mucho El tema Del movimiento técnico Entonces Creo que eso puede ser Un shock De más de uno Que pensamos Que controlamos un montón Y llegamos allí Y nos podemos llevar Más de una sorpresa Pero bueno Para eso estamos Para aprender Y por ejemplo La dinámica Que creo que es Lo que más me gusta Del Lego Master Como más no os acordaréis En la Lego película En la primera En la parte En la que están escapando Del mundo este De Unikiti El que es como una nube No sé yo Tú también te acuerdas En la parte En la que están construyendo Como un submarino ¿Te acuerdas? Sí Vale ¿No os dice cuenta Que cada uno construía A su manera? Batman Dadme piezas oscuras O un gris muy muy negro Unikiti Todo rosa El otro Piezas espaciales La ¿Cómo se llamaba? Super cool ¿No? Super cool Y bueno Y Emmet construyendo un sofá Pero cada uno Construyendo de una manera diferente Ninguna Tenía sentido ¿Y qué pasa? Al final su submarino se revienta Porque no es una estructura uniforme Yo creo que Lo que también intenta Llevar Lego Master al límite Aparte de las pruebas Que te pongas Es que con tu compañero Seáis uno ¿Vale? Porque por ejemplo Imagínate que Que yo me apunto Con alguien que le encanta No sé Casa fantasmas O que le gustan Las naves espaciales Y a mí me encanta Por ejemplo Star Wars y los edificios Pues yo me pongo a montar Un edificio Y él se pone a montar Yo que sé Un fantasma gigante Pues al final no tiene sentido Lo insuido sería Por ejemplo Juntar Que me gustan los edificios Me gustan los fantasmas Y hacemos yo que sé Un hospital maldito No sé si me explico Es que si os fijáis Por ejemplo Adrián Hasta ahora mismo Hemos hablado de formatos Parecidos Masterchef O maestro de la costura Sí, pero ahí Son individuales Claro Y muchas veces pasa Que eres tú solo Y con otro concursante O lo que sea Pues siempre Imagínate en pareja O sea Es que en pareja Tienes que tener Yo creo que A nivel de tensión Y de nerviosismo Ahí puede haber más De una pareja Que si no va bien Cohesionada Pueden salir A guantazos Con perdón En el sentido Pueda haber tensiones Pueda haber discusiones Pueda haber problemas Entonces eso Hay que llevarlo También muy preparado ¿Sabes? Que no solamente Lo bueno que tú Estás construyendo luego Sino que psicológicamente Tú tengas una labor Coordinada Claro Y que con ese compañero En sí te lleves bien Sepas cómo va O ya simplemente Combinarlo Diga Ya sé lo que está pensando Porque es muy complicado Es verdad Lo que ha dicho ahora mismo Imagínate que es de costura O es un Masterchef Si tú estás haciendo una comida Tienes que ponerte En sincronía con el otro Para que el otro Haga otra cosa Pero que tampoco la cague Porque puede que tú frías Un poco más las patatas Que el otro De hecho perdóname Adrián En Masterchef hay unas pruebas Cada equis tiempo Que son por equipos Y son las Y se forma La de Dios es Cristo ¿O no? Yo no sé si has visto Alguna vez Sí, sí Justamente es donde más se lía La de Dios es Cristo Porque yo frío las patatas más Pues yo no las frío Yo las prefiero al horno Es que había que hacer esto Que ponte con los otros O sea es que eso Pero yo creo Que ahí hay una diferencia Muy grande Porque ahí estaría Lo que es el choque de egos ¿Me entiendes? O sea si tú te apuntas A un concurso como el Ego Masters Yo lo he visto en lo de Usa O sea no hay esos piques Porque la gente está unida O sea Hay piques entre equipos Pero entre la pareja Lo que tiene que hacer Es estar unida En plan Si por ejemplo Es lo que digo Ahí hay que saber bajar egos O sea en Masterchef Por ejemplo Hay mucho ego ¿Me entiendes? Entonces cuando hay una competencia De estas Que hay cinco personas Siempre hay personas Que son como Que tienen un ego muy alto Y intentan como pisar a las demás ¿No? Y a lo mejor hay personas Que se saben mantener A un nivel abajo Decir va equipo Vamos a hacer esto Pero claro De repente llegan tres Que están con el ego Súper arriba Y empiezan a discutir entre ellos Y la lían a todo el equipo Entonces aquí el tema Es que al ser solo tú Y otra persona Creo que al final Lo que hay que hacer es Sobre todo respetar a otra persona Y lo que digo Si la persona ves que tiene una idea Que tal Que tal No decir No, no Yo quiero hacer esto No O sea Hay que coger Hay que ser rápidos Hay que decir Vale Su idea es buena Tal Pues hay que hacer su idea Que ahora Estamos yo que sé Por ejemplo Imagínate Estamos aquí Los tres en un equipo Que es por dos ¿Vale? Pero Piden por ejemplo Algo de Star Wars Si nosotros somos tres Una construcción De una nave espacial No sé qué Pues ostras Somos tres en el equipo Yo soy el friki El superhéroe Vosotros de Star Wars ¿A quién ¿Quién tendría que liderar esto? O tú o tú Yo no ¿Me entiendes? Yo cojo y monto Lo que tenga que montar Me lo decís Y me adapto En ese momento Si decís Por ejemplo De diseñarte un casco De Iron Man Pues probablemente Os diría Tengo una idea Pero es diferente Yo hasta qué punto Estoy de acuerdo contigo Que yo con David Con mi amigo Lo he hablado Y he dicho Tío No sé si vamos a ganar Pero lo que no podemos Es salir de allí perdiendo Perdiendo la amistad Y yo se lo he dicho a él Digo Prefiero no ganar el concurso Pero lo que yo no voy a perder Es mi amistad contigo ¿Por qué no? Porque el concurso va a pasar Y yo voy a seguir Siendo amigo tuyo Pero es verdad Que tenemos que tener Las cosas muy claras O sea Tenemos que tener Como un entrenamiento ya Como pareja Antes de ir para allá Y cuando yo hable Que él me escuche Cuando él escuche Tengo que hablar yo Porque es que si no Ya va de igual Lo que construya Porque nos vamos a Si nosotros nos destruimos Como piezas del ego Entre nosotros Da igual lo que vayamos a construir Y yo solo que Lo que habla con él Y está de acuerdo Es muy importante Principalmente porque Tú vas a pasarlo bien Es como si montas con tu amigo Yo te digo una cosa Montar en pareja Una es instrucciones ¿Vale? No una creación Una creación sí Pero en instrucciones Es mucho lío ¿Vale? Porque principalmente Por ejemplo En naves espaciales Pues sí Uno monta un ala Y el otro monta la otra Pero en un edificio Es como las instrucciones Son así No te puedes adelantar Pero lo principal Pero lo principal es eso Pasártelo bien Con tu compañero de equipo O si por ejemplo No lo conocías mucho Conocerlo mucho más En ese tiempo Que vas a estar en el programa Y pasártelo bien Principalmente Si yo por ejemplo Controlo más de edificio Y otra persona controla más De coches Pues si nos piden Que hagamos una moto Y yo no tengo ni idea Ni diferencia una moto De una Vespa Pues le voy a hacer caso a él Y decir Pues mira Yo te traigo los bloques Pero yo no sé Que moto Y la cosa es ir Haciendo más o menos Lo que sabe cada uno Porque lo suyo No es que una persona Lo sepa todo Y el otro sea ahí El esbirro Que le trae las piezas La cosa es que Lo que no sepa uno Lo sepa el otro Se complementen Y sepan hacer las cosas bien Sin entrar en conflicto Porque lo que menos es Es que nos pongamos ahí Ahora en conflicto O que por ejemplo Yo diga Pues yo quiero hacer una moto Pues yo quiero hacer un coche Y ahora cuando presentamos la moto Y la moto pierde Se ponga el otro Ah si hubiéramos hecho el coche No hubiéramos perdido O cosas así Además yo no voy a perder Te explico por qué macho Porque como yo tengo Mi lista de piezas De algunos sets Que me faltan Algunas piezas concretas Yo no voy a perder Porque yo aunque pierda Todos los días saldré Como te acuerdas de bocazas Cuando los fratellis Le están quitando las monedas Y le dicen Tú que pasa Que no hablas Y tienes la boca llena De monedas y de perlas Pues yo igual Yo voy a decir Uy me faltan estas dos piezas Y saldré Del Ego Master Con los bolsillos llenos de piezas Aunque quede el último ¿Sabes? Es broma Corta corta Y nada Josh ¿Quieres comentar algo más? Si bueno Ya por último El tema de lo que estamos hablando De la cohesión De lo que puede ser el formato Yo creo que va a estar muy interesante Además lo que digo El grupo A3 Media Parece que lo está dando todo Para encontrar también A los mejores maestros Constructores de toda España Lo cual pues también La verdad que es una cosa a agradecer Y no sé La verdad que tengo muchas ganas Por ver el formato Y ¿Qué puedo decir? La verdad que me están entrando Muchas ganas de participar Tío Adri Y nos apuntamos Así de chill Yo lo veo Pero Bueno Vamos a ver Ahora lo comprendo todo Esto no era un podcast Esto era una investigación hostil Una OPA De venir aquí a ver Todas las construcciones Que tengo en casa Yo reconocemelo Lo sabía Me habéis venido a espiar Esto es espiar industrial Macho Mira aquí un momento Por favor Ya está Josh ¿Continuamos? ¿Cuál es la siguiente presa? No pero Si a ver Si al final Esto te lo digo Si nos apuntamos a Lego Masters Y entramos Yo creo que El 90% de participantes Los voy a conocer Y Adri igual Como yo lo voy a conocer Por el podcast Porque tú sabes que yo mover No me muevo mucho Yo hago mis vídeos Pero yo soy más creador autónomo Pero yo no Ahí poquito a poco Voy creando contactos Ahora con los bajos Yo diré que al 90% Le habré vendido O comprado algo de Lego Yo diré que al 90% Lo he conocido en el podcast No pero la verdad que Está bastante interesante Porque cada vez Estoy viendo más nombres De gente que No sé si al final Pasan en el proceso Y tal Pero se están apuntando Y demás Y lo que digo Que hay gente sorprendente O sea Se ha apuntado hasta Una chica que coincidí yo En el Master Que es una chica de Madrid Que se llama Irina Que justamente Pues lo que digo Es una chica que es de Portis Y tal Ella y su novia Por lo visto también Se han apuntado y tal Y van a estar también Dándolo todo Así que la verdad que Creo que hay muchos Perfiles muy diferentes también Porque ella por ejemplo Me acuerdo que Me pasaron un vídeo De lo del podcast De oye mirate esto No sé qué Que es una chica Que a veces la novia Elena ha comentado mucho En los estrenos Y me pasó un vídeo De una parida Que están construyendo Y las dos y tal Y se vuelve loca la otra En plan de Déjame un rato No sé qué Y se pone a montar Y dices Buah pero claro Es lo que digo Al final Esa cohesión de equipo Todo al final Es lo que te va a hacer Entrar y te va a hacer luego Programa tras programa Avanzar Lo importante Lo que digo Si en este caso Encima conocemos a mucha De la gente que participa Yo creo que también Es algo bueno Porque es lo que te digo Lego no es tan competitivo En ese aspecto Creo que como Masterchef De que hay tantos piques Que sí que habrá gente Que vaya con una mentalidad De ganar, ganar y ganar Pero yo creo que lo bueno Es que toda la gente Sabemos que al final Son coleccionistas Son constructores De aquí de España Son gente amigable Y creo que también Entre las parejas Y todo eso Va a haber mucho buen rollo Y eso yo creo que En un programa así También se agradece mucho Y es un punto Yo creo que a tener Muy en cuenta Y ya está más o menos Para finalizar eso Ese mensaje De que compañerismo a tope Que todos nos sincronicemos Que vayamos o no Vayamos al Lego Master Igualmente Tenemos nuestro Lego Master En nuestro cuarto Con nuestras piezas Podemos hacer burratas También con ellas Y evidentemente Si por ejemplo Se va para allá Competibilidad Evidentemente Pues para poder ganar Es un concurso Pero no odio nunca Ser los demás participantes Al fin y al cabo Todos compartimos Una afición increíble Que a todos nos une Que es Lego Incluso podemos salir Todos ahí Como una pequeña familia Todos ahí Todos grupitos En plan Colegas Somos todos colegis Y ya está No Nada más que añadir ¿No? Por aquí Josh Nada, nada tío Está guay Pues continuamos ¿No? Vamos a continuar Con la siguiente parte Del podcast Y bueno En este caso Ya hemos llegado A la parte Que quizás menos Nos gusta Del podcast Que es casi El tema De despedida Pero primero Tenemos unas pequeñas Preguntas Que ahora veréis Ya que José tiene unas cuantas Y nosotros también Así que vamos a aprovechar Este pequeño tiempo Para contestarlas Así que Vamos con ello Ahora vamos a pasar A la parte En la que tanto os gusta A todos ustedes Que es en la que Vosotros podéis poner Vuestras preguntitas En el Gmail Aquí abajo O en comentarios Y os responderemos En diferentes podcasts En este caso También vamos a Tú también vas a responder Preguntas ¿No? Y te tenemos Algunas guardaditas La primera de todas Es de Brick El Magnífico Dice ¿Qué cantidad De minifiguras tiene? Pues actualmente Minifiguras Puedo pasar De las 2000 Tendré 2009 2010 Set Unos 585 Oficiales de Lego Y aparte Eso hay que sumarle Los dioramas Las creaciones Y los demás Más o menos Se lo tendrás A punta tú En algún sitio Sí La verdad que Hay diferentes páginas Para los coleccionistas De Lego Para lo que es El catálogo Tuyo Está muy bien Entonces yo ahí Lo tengo todo Ordenado Y bastante meticuloso Y actualmente Tengo 585 sets Y más de 2000 En mi cine Vale La siguiente pregunta Es de Aurif Nerea Alves Y de Isabel ¿Qué proyecto Tienes en mente Para este caluroso verano? ¿Sevilla es mordor? Nerea Sevilla es mordor En agosto También puede ser Mordor En septiembre Pero es que Sevilla es mordor En agosto En el Sevilla Está claro Que tiene una fama Por algo Y aunque es un calor seco Quiero decir Un calor húmedo De bochorno Pero es un calor Bastante potente Calor de 40 grados La sombra 50 la sol Proyecto Bueno pues Yo uso el verano Un poco Para descansar Por el tema Del colegio Que es un trabajo Bastante cansado Y llegas el 1 de julio Tienes ahí un par de meses Y tal Aunque este año Me he apuntado Unas clases estivales Que hay para la profe Para tener el tiempo ocupado Y bueno Pues lo que salga De piscineo Playa Y tal Y organizar siempre Cosas de lego Que no Pues está muy interesante Bueno La siguiente pregunta Es de Vero Ríos Y te dice ¿Algún sitio de Sevilla Para empezar a conocer Gente aficionada a lego? Pues a ver Lugar físico O asociación No te sabría decir Yo sé que en Andalucía Hay asociaciones de lego Yo no tengo ahora mismo Mucho contacto Pero si es verdad Bueno Que lo que es Bien páginas Bien fake O grupos de whatsapp De lego Hay muchas personas Que siempre acaban Conociendo A una persona Que está en algún grupo Y yo lo que le aconsejo Eso Que siempre que una persona Vaya A participar O a comprar O a vender Sea siempre Con gente de confianza Que conozca Florencia te pregunta ¿Cuánto gastas Al mes en lego? Pues menos de lo que me gustaría Y más de lo que tengo No La verdad que últimamente Estoy bastante Bastante controlado Estoy haciendo un esfuercillo Porque Como en este piso Que tú conoces Adrián No me caben las cosas Estoy ahorrando Para el día de mañana Pues tener Una casa un poquito más A rodarte Más grande Entonces claro Para ahorrar Para tener espacio Porque si te lo vas gastando Todo No voy a poder Seguir abriendo cajas Entonces yo no No soy acumulador Soy constructor Y me gustaría mucho Poder tener las cosas Construidas Hace poco He comprado Por ejemplo El De Batman El aeroplano Este de Batman Y la serie de minifiguras De los Looney Tunes Entonces Intento controlarme Y sobre todo Voy mucho Cuando salen buenas ofertas Hay un par de veces al año Que la Carrefour por ejemplo Hace el 40% Y siempre que puedas Luego canjear los vales Te sale muy bien Entonces Me muevo por oferta Es que es lo suyo Buscar ofertas Porque es que si no Y luego también Dependiendo Cuando por ejemplo Vendo algún artículo De los que yo tengo De merchandising A la venta Pues cojo ese capital Y lo invierto A lo mejor Comprarme alguna cosa Vale Y la última pregunta Es de Alicia Figueroa Y te dice ¿Te gustaría trabajar En Lego? O con Lego? Hombre A ver No sé el tipo de trabajo Que sería Yo sé que Lego Tiene personas O grupos Creativos A la hora de inventarse Sí que me gustaría Pero es verdad Que bueno Yo soy profesor Me gusta mucho El hecho de trabajar Con los niños Y en ese sentido Podríamos combinar Algo orientado A la infancia Con Lego Educación con Lego O algo así Exactamente Eso sí me gustaría mucho Sería bastante interesante Pues tendrías que buscarlo Es una idea muy interesante Y yo creo que ya que hemos acabado Con todas tus preguntas Yo creo que Toca pasar ahora con George Que os va a responder Otras poquitas más Así que continuemos Y bueno en este caso Ha llegado el momento De contestar a dos preguntas Que me habéis hecho Por un lado tenemos La de Mr. Lego Que me pregunta Si jugamos un Fortnite Claro que sí crack Luego le damos La verdad que hay ganas Y en este caso Otra es de Everett Remsencia Me ha comentado De que sentí Al construir el Daily Bagel La verdad Que creo que ha sido Una sensación increíble Ha sido uno de los sets Que más me ha gustado montar Ha sido un set impresionante Y de alguna manera Tengo que decirlo De que ha sido un set Que de principio a final He flipado No solo por las figuras No solo por eso Sino porque es un set Que dices Wow O sea está muy chulo De montar Y un montaje largo Pero es que aparte Del montón de piezas Luego lo que digo Queda muy bien Para cualquier ciudad Va a ser el inicio De lo que probablemente Sea mi ciudad de superhéroes Un MOC En el que quiero currar Y trabajar bastante Pero lo que digo Sobre todo La sensación como fan De superhéroes Es una pieza Indispensable En cualquier colección Y bueno Con esto ya tendríamos Contestadas mis preguntas Así que vamos a continuar Y bueno Cristina Aguirre me pregunta ¿Te gustan los Legos De Genshin Impact? ¿Cuál es tu personaje favorito? Bueno pues Lego Genshin Impact No he visto He intentado buscar Y todo eso Pero no he visto Y si tú Si tú has visto Pues contáctame Porque quiero saber Mi personaje favorito Es Beidou Y si encuentras Una en versión Lego Avísame Porque seguro Me la voy a comprar NekoGamerMex Me pregunta ¿Tienes alguna figura De clásicas De Lego? O sea Clásicas Sí Sí tengo Tengo varias Mira Te voy a enseñar Esta Es un este Un corredor antiguo O no sé si es antiguo Creo que es una reedición No estoy seguro Pero Es muy antiguo Por algo a la carita Este policía Es un policía Que ya está un poco Despintado Y todo eso Pero es el más clásico Que tengo Este Este Espacial Policía espacial No me acuerdo Como se llama Pero Es chistoso Porque tiene dos caras Es una chica Bueno yo la encontré así Esta carita Pues Pues se la puse aparte Así que Es como un plus Y esta Que esta es la Que tenía como Pelo pintado Bien raro Y los ojos muy Muy siniestros Esa sonrisa Lo siento Si no se ve bien Pero La iluminación No No me favorece Así que sí Son los únicos Que tengo Y ya sí Que tenga Pues Pues no Clásicos La verdad Que ya no Ya son los únicos Y Pero bueno Pienso seguir coleccionando Y sí Me gustan un montón Estos Minifiguras clásicas Más que nada Así que pues Sigamos con las preguntas Bueno y ahora paso De ser el entrevistado A entrevistar A nuestro compañero Adrián Elena Balcarce Quiere saber A qué te dedicas Pues Ahora mismo Estoy trabajando En la hostelería Es un trabajo duro Pero muy bueno Y además Tengo unos grandes compañeros Pero principalmente En la hostelería Y ya con ello Pues te puedo sacar Un dinerillo Para traer más sed al canal Y quiera que no Es un beneficio En todos los sentidos Porque Tanto experiencia laboral Y como todo Si esa es la pregunta Que es a qué me dedico Pues es eso En la hostelería Y es un trabajo muy bonito Y respetable Y tenemos también De Sócrates En filosofías ¿Cuál ha sido Adrián Tu última compra en Lego? Pues mi última compra A día de hoy del podcast No sabría decirte Porque no sé si esto Se va a subir antes O después de mi última compra Pero son sed de Lego Creator ¿Vale? Me he comprado El pequeño taxi Y también me he comprado El acuario de Creator Uno nuevo que ha salido Que lo he visto Y digo Pues necesito hacer un vídeo Sobre este Lo que pasa que Creo que se me va a demorar Un poco más Porque estoy haciendo vídeos Rollo Stone Motion Y claro Son tres creaciones Y eso es Te peta la cabeza Pero principalmente El Lego Creator Que me está gustando mucho Pero en cuanto venga Los nuevos sed de Star Bueno si se los has visto Los de Ahsoka Los de los mandalorianos Ya tengo reservado El de Ahsoka En la tienda Lego De aquí de Sevilla De hecho reserva menos Y seguramente se le hará el siguiente Pero principalmente Creator Bueno y ahora yo si quería preguntarte Adrián De todos los sed de Lego ¿Cuál sería tu sed favorito? Pero por ejemplo De alguna licencia en específico De todos los sed de Lego Vale vale Es que es muy complicado Es muy complicado Vaña Te lo voy a poner fácil Star Wars ¿Tu sed favorito? El halcón milenario Además lo retoco Le hago a veces El mobiliario por dentro Lo tengo retocadito Pero hablamos del UCS Del halcón El halcón milenario El segundo que salió en Lego De acuerdo El sed chiquitito Bueno chiquitito Tú me entiendes ¿No? Ese es mi favorito Y el talla avanzado de Darth Vader Porque tiene su historia atrás Y alguna que otra Casi siempre son naves De esta algo Mi favorita ¿Y cuál es tu franquicia temática? ¿Aren más? ¿De coches? ¿Edificios modulares? ¿Películas? Si son de película Casi siempre prefiero modular Porque quiera que no Por ejemplo Casa Fantasma Que tienes por aquí uno cerca ¿Me gusta el coche en Fantasma? Sí Pero prefiero tener el edificio De los Casas Fantasma Que es más icónico O por ejemplo Me gusta el imperio ¿No? Pero me gusta más tener La ciudad de la muerte Que es más icónica del imperio Las naves que era que no Molan mucho Pero lugares Solo hay uno Y naves hay muchas No sé si me explico Tú puedes tener un halcón milenario Vale Eso también se puede contar como lugar Pero tengo un Tide Fighter Pero en realidad Quieres tener muchos Tide Fighter Y es muy complicada la pregunta Pero principalmente De Star Wars El halcón milenario Y licencias Pues me gusta Hayden's Y alguna que otra cosa Por ahí Señor Rosanillos Todo lo que embarca Las películas Y ojalá que con la nueva película De Indiana Jones Tú también lo estarás esperando Vengan nuevos De Indiana Jones Ahí La verdad que sí Porque de hecho Es una de las franticias De Lego Que menos se tiene Indiana Jones Para ver tantas películas No pasaban de los 15 Y no pasaban de los 15 O 26 Y creo que Un rerun como Harry Potter Que vuelvan desde atrás Y para adelante Pues nada Hasta ahí serían las preguntas Así que ahora pasamos Con la parte de la despedida Así que Vamos a ello Y bueno Una vez explicadas estas preguntas Ha llegado el momento más triste Quizás del podcast Lo que digo La despedida Así que lo primero de todo Agradecer en este caso A Jose Skywalker Por haber estado aquí con nosotros La verdad que me lo he pasado en grande Hemos hablado de muchos temas interesantes Más lo que hemos grabado Obviamente fuera de cámaras Y no sé Me ha gustado mucho La conversación Me ha gustado mucho El tema de Star Wars El tema de las películas El cine Todo ha quedado muy bien Así que bueno chicos En este caso Para la despedida un poco Algo que queráis añadir Omar por ejemplo Empieza tú ¿Qué decir? Estoy sorprendido Por tu gran colección Tienes Eres un hombre de cultura ¿Qué te puedo decir? Tienes Legos por montones Que ya ni siquiera tienes espacio Entonces pues Estoy encantado Esperamos verte Repetidas veces por aquí Pues nada Mar Yo que decirte Pues que Muchísimas gracias a Planetary Por haberme invitado Que ha sido mi debut Espero que Los hayas en un buen contenido Y que las personas que siguen Estén contentas Y de verdad Me lo paso súper bien Pues siempre quedas con personas Que comparten tu pasión El tema del cine Del Lego Y además se nota que Controláis un montón Soy de verdad Un grupo muy organizado Estoy muy contento De lo bien que lo habéis hecho todos Habéis venido a verme a casa Me habéis ayudado con todo O sea Que unos chavales Súper súper organizados Y yo sí me gustaría pediros Si me permitís Una pequeña licencia Por aquello de De aprovechar la difusión Y es que como he comentado Yo soy maestro de primaria Entonces ahora A la altura que estamos de curso Estoy echando una mano A los chavales Que me han regalado Esta camiseta Con la que yo enseñé Claro Malo que sabe Modo espejo Pero lee lo que pone Exactamente Pone José El mejor profe de la galaxia O por lo menos uno Lo intenta Entonces nada Quería pedirle simplemente Que estoy echando una mano Con el tema del viaje De fin de curso Entonces Hemos sacado Unas pequeñas papeletas ¿Vale? Donde se sortea un crucero Para dos personas Solamente son dos euros Y bueno A las personas Que tengan algún interés En contactar conmigo Para también algún tipo De compra-venta de Lego O de hecho Pues que me escriban Un correo electrónico Si vosotros lo podéis facilitar Estupendo O hago mi móvil Y pues nada Ya estamos en contacto Y si colaboráis Os lo agradecería mucho ¿Vale? Porque sería Ya te digo Cuestión de participar Y además Además Por detalle de Planet Brick Voy a sortear Entre las personas Que compren alguna papeleta Una máscara de Darth Vader ¿Vale? Un casco Que tengo de Vader Entonces pues lo voy a Lo voy a sortear también Así que Si nos importa Y me lo permitís Pues eso es lo que os pido Pues la verdad Que está súper guay Hay que agradecer ese detalle Porque lo que digo Guau Un casco de Darth Vader La verdad que es algo Que mola mucho Y seguro que nuestros suscriptores También lo agradecerán A ver si hay suerte Y les toca alguno Y luego nos lo vemos Por ahí en algún podcast Con el casco puesto Y bueno La verdad que también En este caso Bueno, Adri Para tu despedida Tío ¿Qué quieres comentarnos un poco? Pues yo nada Comentar Agradecer De estar aquí ¿Vale? Porque me ha facilitado También el poder venir El poder dar Algunos vistazos Algunos planos Aquí en En cámara Además La bromita que hemos Heado al principio De calleceros viajeros Yo os digo la verdad Nada más entrar en la casa Me esperaba pues Un recibidor Y que esto iba a estar En un cuarto ¿No? Que directamente Esto es lo primero Que ves Nada más entrar en la casa Y es una pasada Muchas gracias por dejarme Por ejemplo Estar aquí Y montarte aquí El chiringuito Para que podamos grabar Eres un tío encantador Supereducado Y un placer Cuando quieras Estás invitado Y dejarte aquí Pues por ejemplo Que grabar un futuro podcast O cuando hagas Lo de tu exhibición ¿No? Pues si ahí lo vemos Por supuesto Que tanto si el tema De Lego Master Como al final De la exposición Saliera adelante Pues por supuesto Vamos Os aviso los primeros Y todo lo que podamos Colaborar Esa sinergia Para eso estamos Como los aficionados Y nada Josh Haz lo tuyo Eh José Ten cuidado con Adrián Porque no se va a querer Ir de ahí Bueno No lo sabéis Pero por seguridad Y prevención Como las películas De acción Cuando llevan a la persona Al sitio Que no tiene que saber Cómo se llega Adrián ha venido Con una capucha negra Puesta Hasta la puerta de casa Porque no No puedo decir Dónde estamos ¿Vale? Por su seguridad Entonces ahora Cortaremos Y mis escoltas Le pondrán otra vez La capucha Y aparecerá Estamos en Narnia Chicos Lo siento En el campo de la feria Seguramente aparezca Avenida de la bruja de hielo Vale Y ahora sí Josh Haz lo tuyo ¿Qué quieres decir? Sí bueno Lo único que No olvidéis seguirnos En redes sociales En iVox Para los podcast En audio En Youtube Y demás Y en nuestros respectivos canales Tanto el de Joey Como el de Motion Como el de Jake Como el de Adrián Y en este caso También lo que digo También podéis seguir a este crack Que además tiene su En este caso Su usuario de Wallapop ¿Cómo era? En Wallapop me llamo Cinelan Y mi correo electrónico Por si es más fácil Para vosotros Es Josemaría Salazar Todo seguido Y en minúscula Josemaría Salazar Arroba Hotmail.com ¿Vale? Vale Lo dejaremos también Por si acaso En la descripción del vídeo ¿Vale? Para por si la gente Quiere contactar Y ahora lo importante Nada más que decir Creo que esto se termina aquí Espero que os haya gustado Y como siempre decimos Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!